Cariño, ¿qué pasa con tu barriga? ¿Estás embarazada? No, papá, es solo un mapache. ¡Qué alivio! Un pastel de libros, un ramo de dulces y un mapache encubierto. Descubre cómo escabullir cualquier cosa de un padre estricto en nuestro nuevo video. ¡Basta de dormir! ¡Hora de levantarse! ¡Me cambio rápido! Y estoy listo para empezar a trabajar. Puedo proteger cualquier cosa. Los artículos prohibidos no se escabullen. ¡Buenos días! Estoy emocionada de comenzar un nuevo día. Y mi Chupa Chups está conmigo. Estoy lista para enfrentar a mi padre estricto. Cariño, eres solo tú. Hola, papá. Me quedaré con esto. Papá, espera. Déjame abrazarte de nuevo, para buena suerte. Que tengas un buen turno. Y mis piruletas han vuelto. ¡Qué buen desayuno saludable! ¡Amo la avena! ¡Amo la avena! ¡Ya! ¡Amo la avena! Puedes usarlo. ¡Wow! ¡Gracias por confiar en mí, papá! Eres un verdadero tirano. Alicia, lo siento. Toma, puedes tomar lo que quieras. ¿Incluso mayonesa? Sí, incluso mayonesa. Aunque es un poco extraño que comas tanta. ¿Quién ama tanto la mayonesa? Hay algo sospechoso. Puedes explicar este amor a la mayonesa realmente fácil. Alicia llenó el tarro de mayonesa con crema batida. ¡Puede comer esta dulce mayonesa todo el día! Cariño, ¿sabes lo que... ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a tu barriga? ¿Un alien está saliendo de allí? O peor aún, ¿voy a convertirme en abuelo? Papá, cálmate. No es tan malo. Solo hay un pequeño mapache. Mira, es tan lindo. Cariño, me has matado del susto. Y pensé, bueno, este mapache y yo podemos llevarnos bien. Bien, puedes quedártelo. ¿De verdad? Gracias, papá. Bienvenido a la casa, pequeño. Ahora eres miembro de la familia. ¿Qué hacemos? Hola, chicos. ¿Qué pasa? Solo tenemos una entrada para el cine para todos. ¿Cómo pasamos a hurtadillas para entrar a la película? Tengo una idea. Hola, papá. Mira, obtuve los resultados de mi prueba. Oh, mis ojos. Es una nota terrible. Alicia, ¿cómo sucedió esto? No puedo creerlo. Estudiaste tanto. Chicos, todo despejado. Adelante. Gracias, Alicia. Esto es un desastre. Completamente inaceptable. Bueno, voy a ver la película. Espera, no hay películas con estas calificaciones. Vete a casa y haz tu tarea. Hola, papá. Mi inteligente Alicia. Viniste preparada mejor que nadie otra vez. Tienes una taza llena de útiles escolares. Buen trabajo. ¡Oh, no! Mi lápiz se rompió. Necesito afilarlo. ¿Dónde está mi exacto? Ups, lo olvidé totalmente. Esto no es un exacto de verdad. Es un caramelo. Coloca una cinta ácida a un pedazo de plástico para que tenga la forma de una hoja de un exacto. No puedes afilar un lápiz con un exacto dulce, pero puedes comer un buen refrigerio. ¿Hola? Sí, claro que puedo hablar ahora mismo. Esta película es aburrida. ¡Ay, qué señorita! Deje de hablar. Sí, lo siento. Me distraje. Entonces, ¿qué pasó? Señorita, ¿puede hacer silencio? Está bien. Esto es aburrido. ¿Quieres que te cuente cómo termina la película? El taxista es el asesino. Todo el mundo está harto de esta charlatana. Tenemos que detenerla. Incluso si eso significa que tengo que despedirme de mi máscara secreta. Corta un palo de un chupa-chups y pega los caramelos al interior de una máscara. Tendré que sacrificar mis dulces. Eso es todo, charlatana. Puedes hablar afuera. Finalmente puedo disfrutar el silencio. Los dispositivos no están permitidos en clase. El guardia se asegura de que nadie rompa las reglas. Sin teléfonos, sin auriculares ni relojes. Detente. También tomaré esto. ¿Intentaste esconderlo en tu capucha? Inventa algo mejor. Hola, papá. Oh, hija mía. Eres tan inteligente. Trajiste un gran libro a clase. Estoy tan orgulloso de ti. Envuelve una carpeta grande en cartón. Coloca dos piezas de espuma de poliestireno con orificios para dispositivos. Decora la portada para que parezca un libro. Miren, mi hija es un genio. Estoy tan conmovido. Adelante, cariño. Chicos, funcionó. Traje dispositivos para todos. Tomen algunos teléfonos. Y auriculares. Hay suficiente para todos. ¡Viva la libertad digital! Lo siento, no puedo dejarte pasar sin un boleto. Déjame entrar ahora mismo. Alguien está enfermo. Soy técnica de emergencias médicas. ¡Oh, qué gran idea! Rocía una vieja caja de herramientas con pintura blanca. Pinta una cruz roja en el costado. Pon dulces. Traje a escondidas un dulce botiquín de primeros auxilios. Espero que no me detengan. Cariño, ¿qué hay en tu botiquín? Pastillas. Soy una enfermera en formación, papá. ¿Lo olvidaste? ¡Oh, ayuda! El chico de allí se atragantó con palomitas de maíz. ¡Oh, no! No estaba lista para esto. ¿Qué debo hacer? No hay nada más que dulces en mi kit. Está luchando por su vida. Bien, intentemos ir a los extremos. Vamos, chupa-chups. ¡Wow! Funcionó. Me siento mejor. Gracias. ¡Oh, caramelo! Yo también quiero un poco. Yo también. Gracias. Mis bocadillos. ¿A dónde van? No es justo. Mi hija vino a la biblioteca a estudiar. Oh, qué libro tan grande. Papá está orgulloso de ti. Entra con tu libro. Está bien, papi. Chicos, ¿tienen hambre? ¿Quién quiere comerse algunos capítulos de un libro? Cubre bizcochos prefabricados con crema batida. Apílalos. Y deja que los pasteles se empapen. Recorta el pastel listo que tenga forma de libro. Agrega más crema en los bordes. Extiende fondant blanco en una capa delgada. Y cubre el pastel. Ponga una cubierta de libro de papel de azúcar en la parte superior. ¡Oh, un dulce libro! ¡Se ve delicioso! ¡Genial! ¡Vamos a comer! ¡Alicia! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Súmergete en el pastel! ¡Finge que estás dormido! ¡Alicia, olvidaste tu pulsera en casa! ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¡Se cansó de leer, papá! ¡Está dormido! ¡Bien! ¡Sigue estudiando, cariño! ¡Podemos seguir nuestro almuerzo! ¡Nuestro estricto guardia está en la entrada del cine! ¡Ningún caramelo entrará a escondidas! ¡Debo esconder mi ramo porque contiene dulces! ¡Envuelve una piruleta en papel crepe claro! ¡Fíjalo con cinta adhesiva! Coloca pétalos hechos de papel crepe de colores en la parte superior Pega algunas capas de pétalos Copia la forma de una flor Pon una brocheta de madera en un palo Haz algunas flores diferentes con papel así Fija brochetas con cinta Decora el ramo con papel y cinta ¡Oye! ¡Finge que me estás dando un ramo! ¿Qué? ¡Oh, gracias! ¡Eres tan dulce! Cariño, ¿quién es él? ¿Tu nuevo novio? ¡Se ve bien! Amigo, hablaremos más tarde ¡Disfruten la película, chicos! Estoy confundido ¿Qué fue eso? ¿Quieres chupa-chups? Así que eso es lo que se escondía en el ramo ¡Bien seguro! Buena idea ¿Te gustaron nuestras formas de hacer pasar cosas prohibidas? Entonces comenta a continuación ¿Cómo esconderías dulces o dispositivos de tu papá? ¿Harías un pastel de libros? ¿Un botiquín de primeros auxilios dulce? ¿O un ramo de dulces? Y no olvides darle me gusta a este video Suscribirte al canal y hacer clic en la campana Para no perderte los nuevos y divertidos videos de Troom Troom